Gracias compañeros y sobre todo a cada uno de ustedes, agradecer su presencia, el rato que han dedicado para escuchar las palabras de ánimo y de aliento que nos trae nuestro gobernador del estado, Héctor Azudillo Flores. Nuevamente, gobernador, muchas gracias. Quiero decirle que Atenango es uno de los municipios que ha recibido la bendición gracias al apoyo que nos ha traído, porque en esta ocasión, junto con su distinguida esposa, es la cuarta vez que visita el municipio y a hoy viene a dar una solución que a muchos de ustedes está esperando. Entonces, hoy está presente todas las personas que de alguna manera han estado al pendiente y han colaborado para que esta emergencia que han vivido cada uno de ustedes sea atendida y con mucho gusto agradecemos a las autoridades que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos.